muy buenas opositores esta semana os traemos un nuevo consejo vamos a desmitificar la movilidad en policía local en este caso vamos a hablaros de la oposición a policía local y vamos a aclarar una serie de conceptos que muchas veces nos preguntáis hemos recibido muchas preguntas en nuestras redes sociales acerca de la diferencia de sueldo que suele haber entre la policía local y la policía nacional o la guardia civil vamos a desmitificar y a desmentir hoy una serie de cosas que la gente confunde y sobre la que están muy equivocados primero cuando una persona oposita la policía local oposita a una localidad en concreto por tanto muchas veces o bien no salen plazas en esa localidad o bien tardan muchos años en salir que le ocurre que hay mucha gente que se presenta a la policía local porque lo que no quieren es verse obligados a tener que vivir lejos de su vivienda habitual aquí vamos a dejar una cosa muy clara en el caso de la policía local tenéis que tener en cuenta lo siguiente ocurre que mucha gente cuando se mete en el mundo de la oposición a policía local al final en su localidad no salen plazas y decide opositar porque ya está estudiando para otra localidad tenéis que tener en cuenta de cada localidad el temario no es del todo coincidente porque una de las pruebas es el callejero urbano y tengo que estudiar callejero urbano de la localidad en concreto a la que me tengo que presentar pues bien hay gente que consigue plaza a 100 kilómetros de su vivienda habitual en otra localidad porque han salido plazas de policía local pero lo que ocurre puede esa persona y destinada luego cuando salen plazas a la localidad donde él normalmente vive o reside y a la que en un inicio quería ejercer como policía local pues no y aquí está la trampa en la policía local tienen que volver a opositar por tanto lo digo para todos aquellos que pensáis que la policía local me permite no irme del lugar en el que resido pues no es así a no ser que yo oposite y entre a la primera en la localidad en la que resido con esto quiero decir que hay mucha gente que siendo policía local cuando quiere volver a su localidad no le queda más remedio que volver a opositar evidentemente ellos tienen otra cosa que se llama la permuta pero ojo porque no siempre se dan los requisitos por tanto la movilidad dentro de la policía local al final atiende a que tenga que volver a opositar otra vez evidentemente con el paso del tiempo cada vez la oposición se me hace más dura porque voy siendo más mayor 7 y al final pues ocurre lo que ocurre que mucha gente se arrepiente de la decisión que tomó en su día otra cosa que tenemos a desmitificar es el tema del salario en función de qué localidad sí que es cierto que un policía local puede cobrar más que un policía nacional aunque un guardia civil pero ojo no es así hay muchas localidades sobre todo las más pequeñitas donde hay policías locales con sueldos muy inferiores a lo que cobra un policía nacional o un guardia civil además tener en cuenta que en el caso de la oposición a policía local yo puedo quedarme sin plaza y entrar como interino entrar como interino significa que ni siquiera vas a tener un arma que no vas a ser formado en función de una autónoma por las academias que forman los policías locales porque recordar que las comunidades autónomas son las encargadas de la formación establecimiento de criterios y demás en torno a las policías locales de su ámbito autonómico con esto quiero decir que os podéis ver metidos como interinos sin plaza en una localidad a 100 metros de vuestra residencia habitual y encima patrullando sin formación y sin pistola pues son cosas que quedan por regular y por establecer con todo esto ya que nos habéis preguntado mucho por redes sociales queremos explicar de una forma clara los problemas de la oposición a policía local y resumimos primero no siempre cobran más y ojo porque si no oposito a la localidad en la que resido puede ser que me vea enganchado en una localidad a mucha distancia y luego para volver a mi localidad tenga que volver a opositar eso no quiere decir que ser policía local sea peor que ser policía nacional o guardia civil simplemente son profesiones diferentes son competencias diferentes esperamos con esto haberlo resuelto algunas pequeñas dudas si al final lo que tenéis que hacer es decidiros por policía nacional guardia civil o policía local si te gustan estos vídeos podrás encontrar muchos más en nuestra plataforma de formación online y si quieres deja un comentario dale al like y suscríbete al canal acuérdate campanita